Son tiempos de definiciones, entonces entiendo perfectamente al presidente Biden, lo considero una gente buena, yo estoy con él, yo lo apoyo a él, también es así que le mandé a decir porque no por mi ausencia te va a interpretar de que estoy ayudando a los del Partido Republicano, no, 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 de ninguna manera, y cada vez voy a ser más claro, ¿quién esté en contra de los migrantes? No va a contar con nuestro apoyo. Y quien practique la xenofobia, el odio extranjero, no cuenta con nuestro apoyo.